central latina central latina central latina empresa especializada en dar servicios como asesoría jurídica estudio de abogados que te ayudan a solucionar cualquier problema en procesos civiles criminales tributario empresarial familiares divorcio pensión alimenticia y otros laboral revisión de contratos de financiamiento de carro, casas y otros, cobranzas de deudas y mucho más. También contamos con asesoría de contabilidad completo, apertura de CNPJ, MEI, ME e IRELI, limitada, asociaciones y otros. Regularizamos su empresa, declaración anual y mensual, emisión de boleto DAS, damos de baja a su empresa, registramos sus funcionarios, emitimos nota fiscal electrónica, hacemos cualquier tipo de declaración de impuesto de renta, certificado digital, la forma más práctica, sirve como una firma electrónica de usted o de su empresa, certificado digital de persona física o de su empresa. Banco o al bank, banco digital que te ayuda a pagar boletos o cuentas en general, apertura de cuenta de ahorro y cuenta corriente, depósitos y retiros, PICS gratis, investimientos garantizados, envíos de dinero, préstamos de dinero, recarga de su celular móvil, seguros para su familia, alquilamos máquinas de tarjeta, conozca nuestra agencia, un banco completo. Trámites de documento, primera vía de RNE, renovación de temporario, RNM y RNE, renovación de permanente, RNE, emisión de primera vía y segunda vía de CPF, agendamiento para Poupatempo, agendamiento a consulados de Bolivia, Paraguay y España, agendamiento para Policía Federal, agendamiento a Receita Federal, traducción juramentada, como certificado de nacimiento, histórico escolar, cartera de motorista y otros, autorización de viaje, consulta center. Inmobiliaria, te asesoramos a comprar y vender tu casa. Estamos ubicados en la Rúa Coimbra, cuatro treinta y cinco, Brás, comunícate al celular, once noventa y cuatro, doce cincuenta y cuatro, seis veintinueve, central latina. Lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo, tienes que apretar más su pecho, apretarle más su pecho, lo estamos perdiendo, colócalo un poco más, desde medio, se está yendo, ¿será que se pueden mover, por favor? Lo estamos perdiendo, uno, dos, tres, nada, uno, dos, tres, nada, colócalo el choque, uno, dos, tres, nada, lo estamos perdiendo, señora Mónica, sí, lo sentimos mucho más, infelizmente, su papá falleció, pero doctor, él, 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 él solo tenía una gripe, infelizmente, su papá tenía gripe, diabetes, y muchas y otras cosas más, y él no consiguió desistir, yo lo siento, de verdad, pero, pero no puede ser, yo, yo, yo sinceramente, yo no puedo darme con esto, yo no, yo no, yo lo siento, señora, pero de esta manera, es lo que aconteció. Doctor, el paciente 45, el señor Gonzalo, ya falleció, y, ¿qué hacemos ahora? Hagan lo que ustedes saben, de lo que tienen que hacer. Muy bien, lo vamos a hacer. Doctor, ya hemos finalizado todo, y ahora, digan a la familia que se hizo una autopsia, y listo, déanlo al doctor Ricardo para que lo pueda firmar, y listo, mas, el doctor Ricardo sabe, no, él no sabe de nada, solo háganlo firmar. Doctor, todo ya fue hecho, y ahora, ahora, necesitamos ver el otro sector, tengan paciencia, y esto, ¿a dónde vamos a mandar? A las 3 de la mañana va a venir un sector de recolimiento, entonces, lo pueden enviar todo ahí. Ya, está bien, doctor. Señora, mis sentimientos por su papá, nosotros, queríamos mucho que él pueda recuperarse, sabes, que él pueda haber estado muy bien, pero infelizmente, no fue lo que aconteció, nosotros, queremos que, en otra oportunidad, podamos ayudarle de una manera mejor, nosotros queríamos decirle que hicimos lo posible, para que su papá salga con vida, de este lugar. Lo sentimos mucho, señora, lo sentimos mucho. Gracias, doctor, que Dios pueda bendecir mucho la vida de ustedes. Doctor, entró otro paciente, es un pastor. Y ahí, segundo lo que tenemos informado, él está con un problemita, de un accidente, y ahora va a necesitar una cirugía, ya saben lo que tienen que hacer. Siete horas después, señora, mil sentimientos, su marido se llamaba, don Gregorio, ¿verdad? Sí, ¿qué aconteció con mi marido? Él, infelizmente, se fue. No más, este, ¿cómo, cómo así, él se fue? Lo sentimos mucho, señora. Lo tentamos sococer a él, más, ya era muy tarde. Cuando lo trajeron acá, ya no dio cierto. Hicimos seis horas de cirugía, más, infelizmente, no hemos conseguido nada. Disculpenos, señora. Sí. Yo te voy a contar todo. Te prometo. Todo te voy a contar. ¿Usted hacía mismo eso con ellos? Sí. Nosotros fingíamos que la persona no iba a poder más salir de vida en aquel lugar, entonces, lo matábamos. ¿Y cómo usted hacía eso? Forzábamos, inducíamos a un coma, esto es posible. Informábamos a la familia que la persona no tendría más cómo poder salir de aquel lugar o de aquella situación, entonces, nosotros, eh... hacíamos eso, y listo, y, infelizmente, lo teníamos que hacer. ¿Por qué ustedes hacían eso? Había un grupo que nos pagaba mucho dinero para que podamos conseguir estos órganos de personas en el hospital, en accidentes y mucho más. ¿Usted sabe que usted está siendo condenado a más de 40 años de cárcel, ¿verdad? Sí, yo sé. Yo sé. ¿Usted cree que hemos conseguido agarrar todo el esquema de tráfico de órganos? No creo. Son muchas empresas, muchos hospitales que están envolvidos con esto. Es una máquina de mucho dinero. ¿Qué más hacían? Nosotros íbamos a las caseteras. Armábamos, ¿sabes? Esas trampas para pinchar las llantas de los casos. O fingíamos un accidente en medio al camino. Teníamos personas que eran pagas para hacer eso, y pagas muy bien. Cuando el caso pinchaba sus llantas, o cuando un caso paraba, para prestar su coso, Nosotros con nuestro equipo, en el caso, este equipo de campo, entraba y se lo alzaba a la chica o al chico. Hacían un análisis de su cuerpo para ver si era apto. ¿Qué tipo de sangre era? ¿Qué edad tenía? Lo llevábamos a un centro cirúrgico clandestino. Dopábamos a la persona desde medios. Y en el atardecer de la noche, los dobábamos sus órganos. Mas, ¿tú crees que eso de ahí ustedes nunca creen que van a cosechar? Ya estoy cosechando, mi señor. Mas usted no sabe cómo esto comenzó. ¿Y cómo comenzó? ¿Y cómo comenzó? ¿Y cómo comenzó? Yo era chinguito todavía. Era un chiquito. Y me recuerdo muy bien, como yo esperaba ansiosamente para que papá llegue a casa. Yo me quedaba ansioso para que papá llegara. Y para que cuando él llegue, yo pueda darle un abrazo. Pueda darle un beso. Muchos días papá tardaba a veces para llegar. Papá trabajaba prácticamente, de camionero, salía muchos días y tardaba muchos días para volver. Pero siempre traía regalos y esta era la parte que más nos alegrábamos. Yo era el hijo único entonces. Esperaba atentamente por papá para que él llegue. Yo siempre me alegraba porque sabía que a cualquier momento, cuando papá llegaría, las cosas serían hermosas. La vida sería hermosa. Y justamente era así. Papá llegaba y... Papi, papi, has llegado. Hola hijito. Papito, ¿cómo estás? Te estaba extrañando papi. Mira, este... Te lo he traído esto de aquí. Chequea, mira. Espero que te guste, hijito. Te va a encantar esto de aquí. ¿Qué es, papi? Ah, esto es un chocolate muy especial que te lo he traído. Mi papá se llamaba Freddy. Y era una persona muy buena conmigo. Mi mamá, por su vez, es una persona muy seria, más a la vez, siempre fue una persona muy dedicada. Mamá se llamaba Ana. Y ella siempre estaba dispuesta a poder atender a papá. Mi amor, ¿qué cosita te lo hago? Te lo hago un pancito, quesito, ¿qué cosita quieres? Ah, porque en la noche no es muy bueno comer pesado, ah. No, cariño. Este, ya cené, pero podemos ir a comer afuera. Me encantaba ir a comer afuera. Los tres íbamos. Papá Freddy, mamá Ana y yo. Nos íbamos a comer afuera para poder seguir, sabes, estar allí, curtiendo la noche. Me encantaba comer un helado con papá. Ir al parque, mirar, sabes, a los otros niños, jugar, divertirme. Yo debía tener unos 6, 7 años de esta situación y me recuerdo claramente cómo era muy bonito aquellas noches que pasábamos siempre lado a lado con papá. Papá todavía me decía, hijito, este, ven aquí, vamos a sacarnos una foto hoy día. Tengo hasta hoy día guardado esa foto de ese día. Y qué día especial que lo hemos pasado con mi papá. Un día inolvidable, marcante en mi vida, que nunca voy a poder olvidar. Papá siempre fue muy amable y todos los días que estaba, siempre trataba de aprovecharlo, aprovecharlo lo máximo que yo pueda. Papá incluso me decía, papito, no tienes que tener miedo, ya. No tienes que tener miedo. La vida, ella no es para personas que tienen miedo. La vida es para personas que van a tener coraje. Entonces, supere su miedo, vence el miedo y encare la vida. Yo me recuerdo bien que cuando yo volvía del colegio, a mis 8 años, me golpeaban, me pegaban, porque yo siempre fui un niño llamado de aquellos niños, ¿sabes? excluidos, nercillos y todo eso. Sí. ¿Cuántas veces papá fue incluso al colegio por causa que las personas me maltrataban o me pegaban? Y papá me decía, tienes que tener coraje, tienes que ser una persona de azanque, sin miedo. No puedes tener miedo. ¿Ya? Entonces, papito, fuerza, ¿ah? La triste desgracia fue cuando a mis prácticamente 10 años de edad descubrimos que papá tenía un problema en el corazón. Me duele mi corazón. Mi corazón me duele mucho, ¿sabes? Me está ardiendo aquí, me aprieta harto. Amor, Ana, Ana, ayúdame por favor. Me está doliendo bastante aquí, ¿sabes? Ana, ¿estás ahí, Ana? Sí, te voy a ayudar, amor. Mamá le llevaba al hospital a mi papá por varias veces. Papá, siempre atendido por mamá, decía. Amor, si me pasa alguna cosa, si algo me pasa, yo, yo te digo lo siguiente, vas a seguir sin mí, sin mí, ya, vas a cuidar a nuestro hijo, cariño, ya, ay, me duele. Llevamos al hospital por varias veces. El médico informaba que papá estaba en un cuadro muy difícil y era dicho lo siguiente. Entonces, su marido, él está atravesando un problema muy serio del corazón, ya, un problema muy serio del corazón y si va a seguir de esa manera, necesitamos hacer un trasplante de corazón. Ya, y entonces, ¿cómo sería eso, doctor? Tenemos que hacer fila, fila para que podamos hacer este trasplante de corazón. ¿Cuántas personas hay en frente de mi marido? Hay mucha gente. Pero, tantos hijos y pobres, todos tienen que hacer esa fila. El sistema de salud permite los trasplantes de corazón cuando hay algún accidente o algo así, ¿no? Una pérdida de una persona que está en estado vegetativo, por ejemplo, ¿no? Y no es posible la eutanasia, mas, en ese instante se puede hacer un reaprovechamiento de sus órganos. No sé si me entiende. No, no, yo le entendí perfectamente, pero estoy preocupado con mi marido. No se preocupe, señora. Si Dios quiere, todo saldrá bien. Papá esperaba aquel corazón. Nada, che. La fila sigue larga. Papá estaba plantas y medio y yo vi como papá vomitaba. yo no puedo manejar. Me zaniego un poco y mi corazón ya me punza, ya me aprieta. Me zaniego un poco y mi corazón ya me duele. ya me duele mi corazón. Yo, sinceramente, ya no sé qué voy a hacer. ay, 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 ay. Era muy difícil poder entender lo que estaba aconteciendo y era apenas un niño un niño pequeño que tal vez no sabía mucho de algo papá va a dar todo cierto dos años mi papá esperó por aquel corazón corazón que nunca llegó corazón que nunca llegó y será que ya está llegando va a disculpar señor más infelizmente todavía no hay nada disponible como que no hay como que no hay pero me han dicho que que era solamente esperar que ellos ya me van a ya me van a dar el remedio disculpe señor más infelizmente no me duele mucho doctor yo no sé más qué hacer con este dolor doctor yo lo siento usted está en la fila tiene que seguir esperando de aquí a poco ya va a ver un corazón fue entonces que yo estaba mirando la tele en la época el hijo del prefecto estaba pasando un problema muy serio de salud y el padre necesitaba de alguna manera hacer algo un hijo que ya era viejo debería tener unos 38 años el papá que todavía vivía y prefecto de la ciudad ha dicho lo siguiente bueno vamos a tener que hacer algo entonces estoy aquí luchando para conseguir un corazón para mi hijo porque él tiene familia él tiene hijos y él es una pieza fundamental aquí para san paulo por eso yo estoy aquí luchando para que las personas que necesitan de trasplante puedan conseguir así que necesiten yo no sé lo que aquel hombre ha hecho solo sé que una semana después yo vi en los periódicos de san paulo hijo de prefecto consigue un corazón y será hecho el trasplante de corazón porque porque él puede y mi papá no porque mami yo hubiera declamar eso en el hospital hijito vos tienes apenas 13 años ahora hijo con 13 años papito nadie te va a escuchar pero no tiene sentido mami como hay corazón para el hijo del prefecto y no hay corazón para el papá el hijo del prefecto decían fue detectado con este problema el papá está detectado con esto a más de dos años no es justo mami papi tenemos que hacer algo yo era changuito mas era muy bocón fui hasta allá para poder reclamar sobre esto señora como es posible esto de aquí mas tú eres changuito todavía que cuesta es hablar papito tú no tienes nada que reclamar donde están tus papás ya has cambiado tu pañal señora mi papá está mal de salud necesita de un trasplante de corazón y usted me está diciendo que que nada que ver por favor señora por favor vas a disculpar papito mas infelizmente no podemos hacer nada pero por qué el hijo del prefecto ganó corazón si así fue anunciado que que él necesitaba por qué porque en esta vida hijito los que tienen plata ellos siempre siempre conseguirán algo más y algo más rápido porque ellos porque ellos tienen dinero y nada más tu papá está teniendo una convulsión hijito tu papá está teniendo una convulsión ajúdame aquí papito uno dos tres cuatro nada uno dos tres cuatro colocar el choque colocar el choque lo perdimos lo perdimos señora mis mis sentimientos su esposo Freddy falleció has escuchado el primer capítulo de la historia detrás de una máscara historia del youtube y la no así no no no